Hola, soy Verónica Odría, de Resistencia Chaco. Estoy como coordinadora de una capilla de adoración perpetua que se llama Cenáculo de los Apóstoles. Y mi advocación favorita es la de la Virgen de Fátima, porque en nuestra capilla tenemos una gruta de la Virgen de Fátima, tenemos la novena, tenemos su imagen y también hacemos el trido o novenas y la vestición de la Virgen. Así que bueno, siento mucho cariño, mucho afecto, mucho amor, porque es mi vecina, yo vivo pegada a la iglesia. Así que esa es mi advocación favorita. Y este Ave María, con mucho amor, se lo obsequió a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Suscríbete!